MIGUEL DEL PEZ LISTO Muchas fiestas, van a haber regalos Va a haber diversión Y sobre todo eso, van a tener que pasarlo bien Así es que no se lo pierdan MIGUEL, ¿cómo suena en directo me sabe a carnaval? Así, a capela Hombre, ahí suena Falta la que acabo para brillado Pero bueno suena Me sabe a carnaval, carnaval, carnaval Me sabe a carnaval Si cantas, bailas, ríes Y disfrutas, estás en carnaval El carnaval se ha convertido De una canción, vamos, de las más escuchadas En estas fiestas, ¿cómo Nació un éxito así? Si, el carnaval, bueno Digamos que la fiesta por excelencia en la isla Y había que hacerle una canción Un homenaje, y salió hace un año Cuando acabó el carnaval del año pasado Y digo, bueno, vamos a hacer la canción del carnaval Del año que viene, si Dios quiere Y así salió de manera fortuita ¿Tendremos más éxitos del pez listo? Esa es la idea, seguir componiendo Y seguir sacando lucitas A ver cómo caminan Que si caminan también como la del carnaval Pues bienvenido ser ¿Te lo pasas bien en las actuaciones? Si, es uno de los objetivos pasárselo bien Eso tiene que gustar, ¿verdad? Si uno se lo pasa bien, el público también Si claro, te lo tienes que pasar bien Tienes que transmitir el mensaje que quieres dar Y uno de ellos es eso, pasárselo bien, divertir, animar Oye, ¿y por qué el pez listo? ¿Por qué ese nombre para el grupo? Porque los peces tienen memoria de 3 segundos Y tenía que haber uno que no lo tuviera Más allá de los 3 segundos Estipulados por la comunidad científica Y uno de ellos es el pez listo Muy bien, ¿algo más que quieras añadir Miguel? Nada, que se lo pasen bien en esta fiesta Y que nos vemos, que estaremos ahí dando los dos Si cantas, bailas, ríes y disfrutas Estás en carnaval La voz del chamán Oye, escucha a mi hermano Mira lo que te voy a contar Es la historia de un chico Que nunca supo lo que era gozar Hasta algún día salió a la calle Y se puso un disfraz Y hoy en día en su vida Es todo un feto Carnaval, carnaval, carnaval Me sabe a carnaval Me sabe a carnaval Si cantas, bailas, ríes y disfrutas Estás en carnaval